Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Farafilter. En este video veremos una recopilación de iconos Moments en SBC. Un icono que se renueva por el icono Prime, Player Pick, muy diferente, eso sí. El problema de los sobres, ya saben que son muchas veces como que las probabilidades de que te salga algo bueno son bajas. Pero de todas maneras vamos a ver que ha salido en exactamente 7 sobres de icono Moments. Ya saben que esto lo hacemos en Twitch, abajo en la descripción tienen mi canal, en la descripción el link. Twitch.tv diagonal Farafilter y pues nada más. Vamos a ver que ha salido en esos iconos Moments. ¿Pagarías un millón puntos sobre estos? A ver, por un millón tienes muchas opciones. Yo sí podría irme por alguna otra, pero pues depende, depende de ti. Si quieres ese tipo de delantero, sí, pero hay mejores opciones para mí, más meta por un millón. Hola, mi rey, qué rollo cortés, ¿cómo estás? Hola, bebé. Hey, Nichoga, ¿cómo te va el día de hoy? Ponle más gamitas, frate, ¿es una hueva XD? No, es él. Ah, no, no, pero es Moments, es cierto, soy... Soy mongolo. A ver. Italiano. Si no son nueve, vamos a ver de una, eh. No, del Piero no es. Es del Piero. ¿El tuyo es inmóvil? A ver. ¿El tuyo es inmóvil? ¿Más reciente? ¿A poco jugar ese equipo de la India inmóvil, eh? Digo, del Piero. Inmóvil, eh. Sí, hermanos. GG, cabrón. GG, qué culiada, wey. Vitor. Eh, gente, el pack de objetivos Copa Tots está bug. Pone más 83, si no sale un 83. No sé. No sé por qué ni siquiera ha hecho nada de eso. Eh, si spoilean, bam, bam, sí, hermanos. Hermanos, no, no hagan spoiler al respecto, wey. Mmm, qué tal mi central Maldini Moments y Chiellini Food Captains. Rico, wey. Rico, Chiellini es muy bueno. A mí me gustó mucho. A ver. Por stats. Ojo. Espérate. ¿Es bueno? No. O sea, no, no me gusta la agilidad balance, wey. Ah, se me hace que sé quién es, eh. O no. Sí. Muy buena nacionalidad, pero es Efe. Es Van Basten. 94, cabrón. Habíamos empezado muy bien, wey. Tenía, tenía buenas cositas, pero no. Es Guiñac, dice, cabrón. ¿Qué le pasa? A ver. ¿Nos culearon o no? O sí, no. Sí nos culearon, va. No. ¿No va? La mofeta, cabrón. Qué asco, wey. Literalmente, wey. Balak. Balak. Vamos. ¿Qué le pasa? Van der Sar, van der Sar, van der Sar. Falta Reinhardt también, eh. No. Casillas ya lo vi. Close. Close y Kluivert. Close y Kluivert. No. No. Kluivert, no. Ya, top. Acuérdense que es top 9. Hierro. Sí es, ya. Cállate. Como que sí es, wey. No, no empieces. Faltan. A ver, déganme nombres, wey. Nombres, 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 cabrón. A ver. Portugal. De una vez. Nos quitamos Portugal. Nos quitamos Argentina. Falta Lamb, wey. Ah, bueno, cabrón, eh. No está mal, eh. Y me los voy a culear a todos. Soy protagonista de la película de Numanos de los Pika. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre. De él que se parece a él. Eh, Pedri. Pedri. Así, déjalo. Puro pendejo se fue a repechaje, dice José Padilla. ¿A qué hora nos besamos ya? No. ¿Me va a sacar? No. No. Ah, Raúl, no sé, wey. Es como... Salieron iconos buenos. Salió uno, creo, nada más. El que fue el mío. Porque Raúl para mí no es W. 5 de pie débil. ¿A poco tiene 5 en pierda mala? Según yo, ¿no? ¿Por qué lo dices? Un abrazo hasta España, Philomony. Muchas gracias, hermano, por la suscripción con Prime. Es muy buena carta, eh. Fuera de broma. La otra vez estaba jugando con él Clubes. Eh... Clubes Pro y... Lo busqué en Fútbol. Tiene buen body type. Tiene short and lean. Y tiene buenas cositas. No. Bueno, Ferdinand. Eh, no está mal. Este no está mal. Según yo, cuesta más que el SBC. Te lo firmo. Te lo firmo. El problema es que han salido más Fs. Ws. Esa es la cuestión. No sé a quién tengas de central, pero Ferdinand no está mal. Ferdinand... El moments. Te lo firmo, la verdad. Rooney dice... No. No. Es leal. No. Chinga tu madre. Eh, no, eh. Eh. Eh, eh, eh. No. Vamos, vamos, vamos. Chinga tu madre. Eh. Eh. Buah. Buah. No, no está mal. Eh. No está mal. No está mal. Se ahorró nueve fichas, siete fichas de swaps. Buah. No está mal, eh. No está mal. Y bueno, vale o no vale la pena para mí el icono moments. A ver, para mí, primero que nada, para mí, para lo que me salió en mi cuenta, sí vale la pena. Obvio. ¿Cuál es el problema? Que de los sobres que abrimos, solamente creo que dos pueden ser pasables y uno dobleú de verdad por el precio. Eh, la cuestión aquí con el icono es que las medias no están tan caras, salen 550k aproximadamente y digamos que eso sí le da como cierto beneficio a hacerlo o craftearlo. Yo les digo que lo pueden considerar para que se haga en el caso que les salgan muchos repetidos y ninguno de los SBCs que salgan próximamente les interesen. O sea, por ejemplo, imaginemos, sale Carlos Vela SBC y luego sale uno en la Premier que cuesta 400k o 300k y ninguno les interesa. Pueden probar suerte para mandar medias repetidas. Pero lo que les recomendaría es precisamente eso, esperen saber los próximos SBCs porque en lo personal calidad-precio creo que es difícil de que te salga una carta como LAM o alguna otra carta buena y que valga la pena en su posición o que cueste más de lo que cuesta el SBC porque en estos momentos muchos iconos moments están en la B. Por lo mismo, yo recomendaría que por el momento no vale la pena y en el caso de que tengan medias intransferidas o lo que sea, puede ser su última opción. Pero para mí, este icono SBC no valdría la pena. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con tus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios qué video en específico de ustedes ver, qué review, análisis o lo que sea y nada más. Gracias por el apoyo y esto ha sido todo. Soy FFILTER, nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.